Gracias, Presidente. Quisiera hacer una sugerencia. Ya nuestro jefe de fracción hablaba de enviarle a todos los invitados. No sé si el jefe de fracción nuestro se refería a todos los invitados o a alguien en particular, pero yo solicitaría o sugeriría que a todas las personas que van a venir se les envíe el proyecto de decreto que envió el Gobierno. Bueno, en primer lugar, para que ellos tengan la oportunidad de leer el fin de semana y obviamente traigan aportes ya puntuales a la Comisión. También hablaban de una asociación de abogados constitucionalistas. No sé quiénes integran esa asociación, sin embargo, sí creo que sería bueno escuchar... A ver, Presidente. Voy a esperar a que termine, Presidente. O me está escuchando. Sí, Presidente. Gracias. Le decía que le sugiero, le sugiero, le recomiendo una sugerencia mejor. Que a las personas que se van a invitar se les pueda enviar el anteproyecto de ley para que ellos lo puedan leer el fin de semana y traigan sus aportes. Y las colegas del FMLN hacían la exhortación de invitar a personeros de la Asociación de Abogados Constitucionalistas. No sé quiénes integran esa asociación, sin embargo, hay abogados que formaron parte de la Sala de lo Constitucional anterior a la que está en vigencia y hay otros abogados que fueron parte de la Sala de lo Constitucional allá por los años 90, inicios del 2000, que pueden perfectamente aportar. Sin darle algún nombre, me imagino que su equipo podría sugerirle a algunas personas y creo que son valiosos los aportes que podrían venir a proporcionarle al marco de la Comisión Política. Gracias.